Para que lo bailen todos los borrachitos de Pisa y Talalita Al sabor de Cuarta Guaracha Este corazón borracho que llora de tristeza, que nunca te ha olvidado Nunca pierde la esperanza, que vuelvas algún día, que vuelvas a mi lado Este corazón borracho fue el dueño de tus besos, dulces apasionados Y hoy que besa la botella, siente el sabor amargo de estar abandonado Corazón, mi corazón, esta triste ha abandonado y partido en el alcohol Es mi corazón borracho Corazón, mi corazón, esta triste ha abandonado y partido en el alcohol Es mi corazón borracho Para que lo bailen todos los corazones borrachos del Valle de Lerma Cuarta Guaracha Este corazón borracho que llora de tristeza, que nunca te ha olvidado Nunca pierde la esperanza, que vuelvas algún día, que vuelvas a mi lado Este corazón borracho, fue el dueño de tus besos, dulces apasionados Y hoy que besa la botella, siente el sabor amargo de estar abandonado Corazón, mi corazón, esta triste ha abandonado y partido en el alcohol Es mi corazón borracho Corazón, mi corazón, esta triste ha abandonado y partido en el alcohol Es mi corazón borracho